¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video de WestLegend para el canal! Tenemos un nuevo festival de primavera que es básicamente lo mismo que hicieron en navidad pero con rollo primaveral Vamos a echarle un vistazo y a ver si tiene cositas interesantes porque la verdad es que el navideño estuvo bastante OP Tenemos varias cositas así que las vamos a repasar rápidamente Inicio de sesión durante el festival Ya está aquí el festival de primavera, entra cada día durante la celebración para llevarte recompensas magníficas Es lo mismo que navidad, ¿vale? Primera recompensa, 120 diamantes que nos los pillamos, luego va a ser oro, luego van a ser cofres de la suerte, luego diamantes otra vez, luego oro otra vez, cofre del tesoro legendario Y así, hasta el día 7 Vamos a ver que más tenemos Misiones de festival de primavera, el evento acaba en 18 días, por cierto, eso es importante, ¿eh? Le damos a unirse, reclamamos, ¿esto qué es? Una especie de farolillo así como chino, no sé qué coño es esto Pues hay 4 héroes, lo tenemos así que lo reclamamos Y lo siguiente es, actualiza los talentos, esto va a ser más difícil, ¿eh? Registro de recompensas, vale, son cosas que tienes que ir desbloqueando todos los días En el día 2 tenemos más recompensas, tener 5 amigos, que ya los tengo, así que recojo esta recompensa, ganar 500 diamantes, comprar artículos, etcétera, etcétera, etcétera Y luego con esas cajitas, pues vamos a ir desbloqueando cofres legendarios El objetivo, fácil, 12, para poder desbloquear el cofre de campeón Y nos dan una skin Boxeo con samba, de bobo Ah, está bastante OP, o sea, me gusta Está bastante chulo Vamos a ver que más cosillas tenemos Ofertas del festival de primavera Vale, estos son por dinero Yo de momento las de dinero, por lo menos aquí no voy a hacer nada Ya veremos si le metemos algún eurillo De momento no Descubre los trajes Vale, aquí tenemos trajes Y como tenemos algo de fichas Es probable que en futuros vídeos O otro día que me pega la ventolera Me compre alguna Me gusta la de Kurt, pero no le uso De los personajes que tenemos aquí para recompensas El único que uso un poquito Es Rap Pero no sé si me la compraré, sinceramente Sinceramente, no sé si me la voy a comprar Me lo voy a pensar La de Kurt son diamantes Pero es que Kurt no le uso mucho Aunque yo creo que me la voy a comprar igualmente Porque para qué coño quiero yo tanto diamante Sí, probablemente me compre la de los diamantes Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día Y tienda secreta Esto de que van Anda Anda, pues me voy a comprar esto A ver Quiero puntos de Olivia Esto está muy bien Vaya Me da para elegir uno de los personajes Pero no todos Y coincide que Olivia no me lo da Ni Saturday Que son los dos que más uso Así que Los vamos a coger para Groth Wayne estamos dejando un poquito apartadito Y nos estamos quedando con Groth Como tanque principal de la cuenta A ver que nos toca Vale, pues nos ha salido todo lo que no nos vale Bueno, pues no hemos tenido mucha suerte En este asunto La verdad Luego 2000 diamantes Por cuatro Por cuatrocientas fichas Que está bien Pero Y aquí Me van a elegir No me dejan elegir personaje Me los da de Frank Que es un personaje que no estoy subiendo Así que nada Esto es todo El evento primaveral Aquí tenemos detalles de la actualización Vamos a ver si han cambiado algo más Mejoradas las reglas de cada mapa A treco al tren Ahora el oro Se genera más rápidamente Ah, eso me gusta Eso me gusta Porque encima Se lo dije yo Se lo dije yo Espera, espera Que igual A ver Hostia, tío Me han hecho caso, macho Tragedia de las gemas perdidas El tiempo de batalla Se reduce a dos minutos En rural de tres Gracias por Dios Gracias por Dios Ya me estaba quejando En los últimos vídeos de eso De que se hacía muy larga esa partida Eh, jardín cervecero Ahora la cerveza se produce más rápidamente No te quieras que esto me gusta tanto, eh Jardín cervecero estaba bien Yo no se lo dije eso Eh, el año nuevo chino También reconocido como festival de primavera Está al caer Podéis llevaros premios geniales Por participar en los eventos Que os hemos preparado Ofertas del festival de primavera Regalos por inicio de sesión diaria Descubrimientos de traje Las nuevas skins y mucho más No os lo perdáis Y, eh, corregidos algunos errores Esto es el evento de fin de semana Donde te dice detalladamente Eh, absolutamente todo Que no lo voy a leer Porque no ha lugar Aquí vamos a recoger una recompensa Aquí vamos a abrir Este cofre Que es de los potentes De Sat ¡Uh! Cartita legendaria para Saturday No está nada mal Y vamos a poder subir En el blanco a nivel 6 O sea que eso Me pone muy contento Porque Saturday es uno de los main ¿Vale? Es uno de los personajes que uso en la cuenta Así que lo vamos a subir ya al 6 Recuerdo que mi principal es Olivia Pero también está Saturday y Groot Como personajes potentes Y luego también Wayne Lo tengo bastante subidito Aunque cada día lo uso menos Eh, Newbs Esto, ah, claro Como acabamos de hacer esto Pues ahora nos van a dar Recompensa del día 3 Que es gastarse 2000 de oro Y ya está Lo reclamamos Y tenemos 100 diamantes Y una bolita más Así que Podemos abrir un cofre El legendario Esto está siendo súper dinámico Estas cosas son las que Necesita Brawl Stars ¿Vale? Un entretenimiento extra Nos da una carta legendaria Para uno de estos personajes Y no, no uso ninguno No uso ninguno Si acaso Ambry Que es uno de los personajes Que no uso Que más roto está en este momento Pero joder Que mala suerte he tenido Vamos a desbloquear Esto de Ambry De todas las maneras Es que tampoco lo tenemos mal A Ambry Y vale Tenemos Bueno, bueno Se pone potentillo Ambry Vamos a ir a verlo Vamos a ir a verlo Héroes Ambry Talentos Vamos a subir Este al 5 Que ya se pone potentillo Vamos a subir Nada más por aquí Nada más por aquí Nada más por aquí Vale Y la legendaria Una legendaria más Que ya tengo pues Lo que es casi el nivel 3 O me sale una legendaria Otra Una de las dos cartas Se va a subir al nivel 3 Luego tenemos por aquí Seguramente alguna recompensa Por el mantenimiento Que son 100 diamantillos Vamos a ver la lista de Nada El Carlos Hay que subir más copas Para que te acepte Ponemos a desbloquear Un nuevo cofre Vamos a revisar la tienda Tenemos El legendaria de Kit Que no me la voy a comprar Tenemos viento de cola de Olivia Que tampoco me lo voy a comprar Tenemos autocuración de Olivia Nada No me interesa nada De lo que hay en la tienda Por desgracia Y Recordamos que La tienda O sea Lo que viene siendo La temporada Se acaba En 8 días Tengo 1000 copas Y necesito llegar A las 1400 Por lo que probablemente El domingo Le vamos a dar duro A directo en Twitch Nada más por aquí Yo creo Lo vamos a dejar Rápidamente Es un vídeo Super rápido Una cosa ¿No han metido De estos? ¿No han metido De estos Por ningún lado Ningún avatar nuevo? A ver Aquí no tenemos Es que aquí podemos Conseguir muchas cosas Pero ¿Dónde está Lo de conseguir Un avatar nuevo? ¿No lo han metido En esta En esta cacharra? Porque en las anteriores Sí Aquí me dan La skin de bobo Ah mira Los Elige al azar 12 cartas De estos héroes Aquí me salen Pero aquí no No sé muy bien Por qué Vale Pues sí Debe de ser Que a medida Que vas avanzando Aquí te deja Elegir entre 6 héroes Aquí entre 12 Y ya en este Te deja para elegir Todos los héroes Pero bueno No es eso Lo que estaba yo mirando Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No nos han metido Ningún avatar No me lo puedo de creer Pues eso me falta Eso me falta Estos son las skins Vaya Vaya caca Sinceramente No nos han metido Nuevos avatares Pero bueno En cualquier caso chicos Este es un vídeo Muy breve Muy breve Sin gameplay Solo para informaros De lo que viene siendo La nueva temporada Vale El año chino Se celebra A través de este evento Que se llama exactamente Festival de primavera Y poco más Es un vídeo muy breve Con la nueva información De sobre todo Los modos de juegos Que han cambiado Ya el domingo Jugaremos unas partiditas Lo subiremos al canal Y entraremos en directo En Twitch Así que no hago este vídeo Más largo Muchísimas gracias Por verlo Y hasta la próxima Chao gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!